Mi plora, que gota, gota la valla, devorar sin ropa en la cama, en la GBL voy a sonar, te lo tiro pa, 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 que baile. Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, yeah. Pa' que baile, Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, right now. Baby abre la puerta y vamos de una vuelta, sé que está desierta, está como completa, con menos roseta, haciendo piruetas, ella es una experta y no se molesta. Si me la como ahora, o me la como después, no sé una diferencia, en esta bola de grey. Que gota, gota la valla, devorar sin ropa en la cama, en la GBL voy a sonar, te lo tiro pa, 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 que baile. Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, yeah. Pa' que baile, Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, right now. Con mi airport, puto misa, en el once lo tengo grabado, todo lo que nos hemos bajado, todo lo que te da. Y yo te pongo a brincar como Karlaq, te meto por pila, no de rayo vaca. Tengo en la sativa, decimilla black, te pones creativa como un alto ataque. Me explora, que gota, gota la valla, devorar sin ropa en la cama, en la GBL voy a sonar, te lo tiro pa, 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 que baile. Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, yeah. Pa' que baile, Genico me fucked up, no tengo razones, pa' no guayarte right now, right now. Genico me fucked up y no guayarte right now, no guayarte right now, no guayarte right now, right now. Gracias.